Aunque ya no me ames Vuelve a mí tus ojos y en la vez llamada de mis ilusiones Quiero que me brindes de tus labios rojos El postrero verso de las tentaciones Con mis crueles penas vivo meditando Llevando el recuerdo de tu amor mentido ¿Qué importa la vida si bajó llorando Por la eterna senda del más negro olvido? Tal vez ni la muerte me impulse al regreso Ven, dame tu boca que ella es mi partida Quiero de tus labios el último beso Y alejarme quiero con el alma herida Y entonces se olvida todo lo pasado Este tier mi niño de llamada olvida Esas dulces horas que pasé a tu rango Y no me recuerdes en toda tu vida No me recuerdes en toda tu vida No me recuerdes en toda tu vida No me recuerdes en toda tu vida